Con truza roja, Pascual Polanco, Polanco. En la esquina, roja, con truza azul, de Levitown, Edwin Rosario, Rosario. Los jueces, Ángel Guzmán y César Ramos. El referí, Ismael Quiñones Falú. Bueno, y ya están los dos pugilistas recibiendo las instrucciones del árbitro. En las 122 libras, Edwin Rosario, del barrio Digerio de Tua Baja. Y el dominicano, Pascual Polanco. Este primer asalto de 10 en las 4 peleas que tenemos ahora son pactadas a 10 asaltos. Esta es la primera de esas 4. Vamos a ver qué sucede en este primer asalto con truza azul. El muchachito de ingenio, Rosario, Pascual Polanco de la República Dominicana. En truza roja. El del áforo abultado, el Pascual Polanco, para aquellos que tienen el televisor blanco y negro. El más clarito. Edwin Rosario, del barrio Ingenio. De ahí a Samuel Serrano también. Correcto. Primero asalto de estudio. Rosario, y parece que es una ya costumbre de él, usa el primer asalto casi exclusivamente para tanquear a su rival. Amaga aquí, amaga allá, mirando cómo reacciona el hombre, y luego comienza a trabajar desde el segundo en adelante. Vamos a ver si aquí se repite. Lo vemos un poco más activo en este primero. Y el muchacho dominicano lo tocaron con el jab, hizo una mueca. Todavía Rosario no ha tirado golpes con todas sus fuerzas. Todavía está planteando, buscando las reacciones de Polanco. ¡Vamos! ¡Vamos! Sacó bien la derecha a Polanco, aunque no pegó sólidamente un poquito arriba la cabeza. La segunda y la primera se quedó en el hombro de Rosario. Amagó y no tiró la derecha a Rosario. Está más bien estudiando a su contrario. Pero siguiéndolo en todo momento, Rosario. Polanco sabe de la pegada de Rosario. Fíjate que él se mete bien adentro, tira en combinaciones, y entonces cuando sale, sale disparado hacia atrás para no darle la oportunidad de respuesta a Rosario. Definitivamente él tiene que saber la forma en que Rosario despachó a Gallito Fría, a su compatriota. Y está peleando con una gran cautela, con un gran respeto a la pegada de Rosario. Y no ha tirado todavía un golpe sólido a Rosario, estudiando nada más a su contrincante. Pero persiguiéndolo constantemente. ¡Vamos! 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 Una cosa bonita tiene Rosario, me he dado cuenta que corta el paso de los boxeadores. Cabe cortar muy bien el paso de los boxeadores. Termina el azar. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! Vamos al segundo asalto de esta pelea pactada a 10 entre Rosario, el pantalón azul, el pantalón rojo, está Pascual Polarco. El dominicano está haciendo muy bien su pelea. Está corriéndole contrario al gancho de izquierda, que es fuertísimo. Pero no sabe el muchacho dominicano que también Rosario tiene una derecha fuertísima, que ahí puede que se busque un problema polanco. Rosario lo que está haciendo es dándole confianza al dominicano para que entre. Favor izquierda de Polarco. Todavía Rosario no ha podido dar un golpe sólido. Polarco haciendo una pelea muy inteligente, la única que puede hacer, creo yo, frente a Rosario. Está atacando muy esporádicamente, pero está pegando. Ahí volvió otra vez un buen gancho de izquierda a Polarco. Ataques esporádicos y luego se sale. O está muy cerca como está ahora, donde no le permite usar sus manos a Rosario, o está muy lejos. Y entonces ataca muy esporádicamente, sorprendiendo por sus ataques a Rosario. Y hasta ahora la táctica le ha rendido muy buenos dividendos. Está peleando inteligentemente, Norman, el dominicano. Pero está corriendo un chance feo, porque está corriendo para la mano derecha de Rosario, huyéndole al gancho de izquierda. Pero ha pegado muy buenos golpes el dominicano. Cuando está cerca, pues, si agarra también el dominicano, no pierde tiempo en agarrarse. Huyéndole constantemente al gancho de izquierda del niño de Ingenio, del barrio Ingenio. Se vea que el dominicano, pues, hasta ahora ha hecho una gran pelea. Definitivamente lo ha podido descifrar todavía Rosario, el estilo del dominicano. Ahí repotó el dominicano. A cual Polanco muy bien, después de recibir una derecha. Y de inmediato se agarró. Sorprendiendo constantemente a Rosario, Polanco. 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 Bien, comenzando el tercer asalto de esta pelea pactada 10 Bueno, y Polanco pegando buenos golpes al cuerpo ahí Cuando Edwin también ahora ataca a los costados de su rival Un poquito más decidido ahora, ahí está el ataque de Rosario Se agarra, no le permite desarrollar su ataque Polanco Tira un golpe inmediato, se agarra o sale disparado hacia atrás Pero decidido también Rosario Y a la derecha Felipe que llega por parte de Rosario Y la sintió el muchacho dominicano Ahí va el ataque el niño de Ingenio Una defensa la de Polanco, Felipe Se está frente a un hombre que tiene una velocidad y una fuerza tremenda en sus manos Y se está defendiendo con una gran efectividad hasta el momento Ahí quedó fuera de balance Rosario momentáneamente Aprovechó muy bien Polanco pegando una serie de golpes al rostro del puertorriqueño Está metiendo su mano bien al dominicano Hasta ahora le ha ganado los asaltos a Rosario Ha estado muy cauteloso Ahora que está jugando su mano Lo sacudió al dominicano Pero el dominicano valientemente riposta Riposta valientemente Fatal para él si en ese cambio de golpe Se va a cambiar el golpe con el niño de Ingenio Aquí puede suceder algo Volvió a hacer efecto el gancho de izquierda Y derecha, izquierda y derecha Que es parte del niño de Ingenio Edwin Rosario Ahí está Ahora el niño de Ingenio Se alborotó la disparo aquí con el niño de Ingenio Pero valientemente el dominicano, Norma, ataca Ha recibido mucho castigo aquí Polanco Ha perdido un poquito el ritmo Y ha cambiado drásticamente la pelea El ataque tremendo de Rosario Pegó varias derechas durísimas Se ve un poco agotado el dominicano Si se cansa Tremendo problema Lo que está cansado es de coger palos aquí en este tercer asalto No, 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 no Mira, usted se llama aquí, ¿tú? Los americanos me amaron, ¿no? No, no, pero los que de aquí no se ha... ¡Para! Ahí. ¡Digo! ¡Nada! Comenzando el cuarto asalto y después de los asaltos favorables al dominicano, sacó al Polanco. Ahí el asalto anterior, en el tercero, Rosario finalmente descargó su fuerte derecha. Pegó tanto izquierda como derecha, así desconcertó completamente a Polanco, dominando ampliamente el asalto. El ataque constante, y ahí va la luna, Polanco. Quiere pelear de inmediato, Polanco, pero hay que contarle. Caliente, Paco al Polanco, pero está bastante débil en este momento. Ha perdido el ritmo que llevaba y está presentando ahora más pelea, lo que conviene naturalmente a Rosario. Y ahí va la luna, por segunda vez. Gancho de izquierda. Demasiada velocidad y fuerza en esa mano. Ahí Polanco va buscando el ataque. Pero no ya está en sus cabales, ya perdió todo el ritmo de la pelea efectiva que estaba haciendo. Y está buscando el ataque, aunque está débil. Peleando casi por instinto. Pazó al Polanco y detiene la pelea al árbitro. Muy bien detenido. Estaba recibiendo castigo, había perdido el reflejo Polanco. Y creemos que es acertada la decisión del árbitro. Las piernas del dominicano estaban temblándole. Ese gancho de izquierda fue fatal, aunque el dominicano valiente se paró a cambiar golpes con este muchacho, Edwin Rosario, del niño.